Fuego, 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 se te quema el ego Se te hizo ceniza si ya ni te viene el juego Fuego, 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 se te quema el ego Se te hizo ceniza si ya ni te viene el juego Fuego, 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 se te quema el ego Se te hizo ceniza si ya ni te viene el juego Fuego, 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 estoy por incendiar Un edificio entero y no lo pienso apagar Que vengan los bomberos, que vengan muchos más Que si les soy sincero todo lo voy a quemar Soy muy básico, yo mi clásico Te digo las botas, no hay ninguno como yo A los demo y con la pista, mi pizca es mi flow Seamos realistas, nunca seré el mejor Pero soy un artista y solo disfruto del hoy Y si eso no te gusta, fuck y a la mierda bro Ahora yo soy parte de los cuatro fantásticos Por enseñar mi arte, me gané cuatro fanáticos Yo vengo a mostrarle mi sonido fantástico Y aún no se hace tarde para enter en mi ámbito Fuego, 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 dejando todo en silencio A mí nadie me apagando prendido con minero Fuego, 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 ando metido en el juego Vengo desde el Sousa y preparado está mi vuelo Ey nena, bitch, ey nena, deja toda a run fight Tengo esto y traigo más, ha World fight, world fight man, world fight Enrólalo y pásalo ya, fuego, fuego Doble chain, we prendida desde mi game Un pussy caliente, espera, veis, querían fuego Así como es, yendo flexing con mis boys Vivo de estas, estoy mejor Fuego traigo para vos, puta que quieren más de en vau Este chico no era tan sad Ahora parte party, es con toda su gang No soy punky, ni hago trap Ustedes te quedan, todo mi flas Ey, vos si llega, tienes boy Quedo en cinizas, tu clica boy Fuego, fuego, droga y sabor Artenes mis negros, llenos de flow Wow, 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 boys